Por segunda vez en menos de un mes, un hombre de Florida es acusado de despojarse completamente de su ropa, antes de cenar en la carne de otro ser humano. Por costumbre, las sales de baño son sospechosos, de acuerdo con un informe del Miami Neutimes, uno de los documentos de la de la voz en la Florida, Charles Bacher de 26 años de edad, fue a la casa de su novia la noche del miércoles para visitar a su hijo. E.B. visita dio un giro cuando Charles Bacher irrumpió en la casa para luego despojarse de su ropa, y empezó a tirar los muebles del lugar. Enseguida, le mordió un pedazo de carne a un hombre que vivía allí, Jeffrey Black, que quien fue la víctima de la mordida, trató de contener al desnudo Charles Bacher, mientras jalaba de los pelos, mientras trataba de contenerlo, Bacher le mordió un pedazo de carne de su brazo, a pesar de la mordedura, Jeffrey Black que logró frenar a Bacher, hasta que llegó la policía guión, pero incluso los policías no fueron capaces de calmarlo de inmediato, uno de los oficiales que respondió en la llamada del ataque, dio uso de su taser, pero éste no logró hacer nada, ya que Bacher siga como loco tratando de atacar, punto. No fue sino hasta que se electrocutó en tres ocasiones, y que llegaron otros oficiales, para que la policía pudiera detenerlo, Bacher, fue trasladado a un hospital local, para su evaluación, antes de ser llevado a la cárcel, en el momento de la presunta mordedura, Bacher estaba bajo la influencia de algo, aunque no está claro que, sustancia podría haber ingerido Bacher, antes de levantar el infierno, y tratar de comerse a un ser humano, la sal de baño, es el candidato culpable en un número uno, ya que era probable, que también fue responsable en el caso de uno de los actos más horribles de zombiismo en la memoria más reciente, que también acaba de ocurrir en la Florida, Como se recordará, el zombi de Miami, Rudy Eugen, estaba bajo la influencia de las drogas en el momento de un ataque brutal que dejó a la víctima, Ronald Popó, sin rostro. La droga, por supuesto, era la sal de baño. El hombre de Luisiana es también sospechoso de estar bajo la influencia de las sales de baño, cuando le mordía la cara a su vecino a principios de este mes. Esta es ahora, la octava historia de canibalismo en los titulares en el último mes, y el bombo del apocalipsis zombi en curso, se ha vuelto tan generalizada, de que los centros, para el control de enfermedades, incluso emitió una declaración, el mes pasado diciendo, que el CDC, no tiene conocimiento de un virus o condición, que reanimará a los muertos, lo siento, amigos, al parecer, es que estamos en medio de un apocalipsis de sal de baño, que te convierte en un auténtico zombi. Eh.